Si una guitarra triste me dijera que no quiere morir en un tristecida Me pondría a llorar sobre su herida con tal de recobrar su primavera Si un trovador errante me pidiera un poquito de luz para su vida Toda la selva en fuego convertida para su corazón yo le ofreciera A mis amigos les alejo la respuesta a las palabras de aliento y el acarazgo El compartir con todos ellos la razón que nos presenta la vida para su amor A mis amigos les alejo la paciencia de tolerarme las espinas, los agudos Los arrebatos de bucón en la negligencia, las pañilantes de curva y la culpa El compartir con todos ellos la razón que no quiere morir en un tristecido El compartir con todos ellos la razón que no quiere morir en un tristecido Que en mi camino haya amistad Porque de las sendas que he recorrido es la más parecida a la eternidad A mis amigos les alejo la esperanza Que pertenecerán sin querer nuestra armonía Sabemos todos que no puede ser el caldo El discutir al curavejo durante el día A mis amigos les daré cuando me muera Mi devoción en un acorde de la guitarra Y entre los versos olvidado de un poder Mi pobre alma incorregible en el cigarro No me muerdaré con tu ají de papel Parece a veces la vida Pero jamás puede poner la más violenta tempesta Porque es el barco de papel Y él ha cerrado su timón Por capitán y pido en él Un corazón Amigo mío Amigo mío Si es tan cómplico como el viento A donde quieras escuchar nuestras reclamas Serás tu gran árbol que no exige el sentimiento Cuando se llevan los amigos En el alba Gracias por ver el video